Luz que miden tus ojos sin final Viento que lleva mi sueño a volar En tus manos late un río de verdad El poder en ti me hace continuar Estrella errante que sigue sin descansar Echo profundo que no deja de vibrar En tus pasos yo me quiero encontrar El poder en ti me hace despertar Sin temor vamos abrazando el sol Cada paso deja un eco interior En la noche brilla fuerte tu voz El poder en ti me hace nada de amor Sin temor vamos abrazando el sol Cada paso deja un eco interior En la noche brilla fuerte tu voz El poder en ti me llena de amor Cruzando el tiempo y los mares sin fin Empezamos a buscar nuestro principio Cada mirada un universo sin fin El poder en ti me llena de principio Vuela alto no detengas tu voz Somos notas en una sola canción Juntos latimos corazón Juntos latimos corazón a corazón El poder en ti es nuestra salvación Sin temor vamos abrazando el sol Cada paso deja un eco interior En la noche brilla fuerte tu voz El poder en ti me llena de amor Sin temor no detengas tu amor Sin temor vamos abrazando el sol Cada paso deja un eco interior Cada paso deja un eco interior En la noche brilla fuerte tu voz El poder en ti me llena de amor Llena de amor Llena de amor Llena de amor